¡Hola! ¿Cómo están todos? Hoy voy a hacer dos recetas de Costa de Martín. Estas dos recetas son, una es el pollo en salsa de maní y otra es los clacos, que son como unas masitas de plátano maduro. Ahorita vamos a ver ya la receta. Para prepararla vamos a necesitar pollo, en este caso yo voy a usar muslos de pollo, puede ser también con pechuga o puede hacerse con carne. Vamos a usar más o menos, en este caso son cuatro muslos de pollo, una taza de maní, cuatro tomates grandes, dos cebollas cabezonas grandes en cuartos, un gajo de cebolla larga en cuartos, un chorrito de salsa de soya, tres clavitos de olor, nuez moscada, pimienta, cúrcuma, algún pimentón picante y jengibre. La cocina de Costa de Marfil es muy parecida a la colombiana, porque Costa de Marfil y Colombia quedan pues más o menos en la misma latitud. Y seguramente en el tráfico de esclavos de las personas que secuestraron en África y trajeron acá, pues vino también mucha de su cultura y por eso es tan parecida, porque ellos usan también igual que nosotros el ñame, el plátano, el tomate, la cebolla, o sea la cocina es muy parecida, las tajadas de plátano las comen, bueno en fin. Estas recetas las estoy tomando de un cómic que se llama Aya de Yopugón y que es escrito por Margarita Buet y su esposo Clemento Obrerí es el que hace los dibujos. Es un cómic maravilloso porque es como que una amiga querida lo invite a uno a conocer su casa, sus amigos, sus costumbres, su cultura. En aceite se pone a dorar la cebolla cabezona y el pollo o la carne. Bueno, agregamos los fondimentos. Pimienta. Sal. Cúrcuma. Echamos cúrcuma porque ellos usan caldo magui y el caldo magui lleva cúrcuma. Salsa de soya porque ellos usaban unas bolitas para condimentar antes del magui que eran inicialmente a base de una semilla parecida al algarrabo o al trupillo y posteriormente empezaron a usar a fermentar la soya. Le echamos también, ellos tienen un condimento que se llama pimón, que es pimentón que puede ser un poquito más o menos picante. Yo le voy a echar aquí un poquitico de pimentón picante. Le ponemos la cebolla larga, un gajo de cebolla larga, cuatro tomates grandes y té de jengibre. Le agregamos tres o cuatro clavitos de olor. Y un poquito de nuez moscada. Ya tiene agua. Ahora lo tapamos y lo dejamos más o menos una hora, cuarenta minutos. Ya esto lleva cuarenta minutos de cocina. Vamos a tomar de acá los tomates, el arroz y la piel, la cebolla cabezona y un poquito del caldo. Le vamos a agregar el maní y lo vamos a procesar. Así queda el plato, Sergio, y se acompaña con arroz. Nosotros usamos arroz integral. Se sirve el pollo y encima la salte de maní y se llama ida y vuelta. Porque después de que la gente lo come, siempre vuelve a repetir. Lo lleva uno a Job Pugón o Job City, como ellos le dicen. Un barrio de Avillán, que es la segunda ciudad de Costa de Marfil, una ciudad costera. Y le cuenta todas las historias de las amigas, del vecino, de los novios. Las cosas que realmente son más importantes. Las de la vida diaria, las de la forma de relacionar. Vamos a hacer ahora los claclos que hace una amiga de Aya que queda embarazada para ir a venderlos al mercado. Para hacer los claclos necesitamos un plátano bien maduro con la cáscara negrita. Una cucharada de cebolla morada picada. Pimentón picante. Pimienta, que es opcional. Sal. Una cucharada de harina de hacer arepas. De harina de maíz para hacer arepas. Y una cucharada de harina de trigo con una cucharadita de polvo de hornear. Los dibujos son muy bien hechos y el color es delicioso. Uno recoge esos colores de los atardeceres y de esas mañanas y el sol brillante. Es una serie muy bien escrita, me parece a mí, porque precisamente atrapa. O sea, el lector coge y no la suelta. Eso se logra en buena medida por la distribución de los paneles, porque hace una distribución muy acertada de las acciones. Y entonces eso permite que el lector tenga un ritmo, un ritmo, un ritmo. Y cuando hace una, por ejemplo, viñetas hacia página encontrada, es como que, uff, crea el gran impacto porque tiene un ritmo constante. Si fuera variando de, como de diagramación, pues, como que estaría todo el tiempo uno ahí en movimiento. O sea, como que te lleva, te lleva, te lleva, de repente una más grande, como para que la contemples más tiempo. Porque, pues, en el mundo de los cómics, el tamaño de la viñeta suele traducirse generalmente en el tiempo que le estás pidiendo al lector que le dedique a ese momento. El cómic muestra, entonces, cómo son las relaciones entre todos, muestra, en Costa Martín, al igual que en Colombia, hay también personas muy ricas, personas muy pobres, cómo se relacionan y las historias que pasan entre ellos. Al final, hay como un apartado especial que es fantástico, donde ella cuenta aspectos de la cultura de Costa Martín. Las últimas páginas del cómic enseñan cómo ponerse la falda o el turbante con esas hermosísimas y maravillosas telas que usan en África Occidental. También nos comparte algunos de los significados de las telas. Acá nos cuenta, por ejemplo, que el pañe, que es la tela que ellas se amarran, es algo que habla de quién, también de quién lo está usando. Entonces, por ejemplo, dice que ella, que es casada, usaría un pañe que dice mi marido es celoso. Las telas que usan no solamente son bellísimas, sino que son un lenguaje. Las personas usan las telas para comunicarse también con el resto de su comunidad. Y no solo son un lenguaje, son varios lenguajes. Dependiendo de dónde provengan, hay una manera muy característica y distinta de hacer las telas. Por ejemplo, del norte del país están las telas Bogolan, Bazán y Cenupo. Son compartidas con los mismos pueblos de los países vecinos. Porque como ustedes saben, los países europeos se distribuyeron a África sin tener en cuenta cómo estaban organizadas sus culturas. En el sur de África, de donde es allá nuestra protagonista, está el pueblo Acán y de allí son los textiles Kente y Adinkra. Existe una gran similitud entre los pueblos Acán de Gana y Costa de Marfil y el pueblo Guayú de Colombia y Venezuela. Son matrilineales, le dan una gran importancia, un valor de armonía cósmica a la palabra. Se organizan por clanes o por linajes y son grandes tejedores. Allá pertenece a la etnia Baúle, que hace parte del pueblo Acán. Y como explica el profesor Jaime Arocha, fue la araña que le dicen, por ejemplo acá en San Andrés, le dicen Miss Nancy o le dicen Anansi. Él fue el que les enseñó tanto a cocinar como a coser. Anansi es una de las deidades principales del panteón religioso de la gente que pertenece a la familia lingüística Acán de Gana y Costa de Marfil, como los Baulé, los Fante, los Asande. Ella toma la forma de una araña astuta que, valiéndose de su inteligencia y de su astucia, le roba la sabiduría al dios Niamén, quien la tenía guardada en una múcura de barro, y se le entrega a los humanos. Además del fuego, es el prometeo de Gana y Costa de Marfil. Enseña, por ejemplo, recetas de cocina deliciosas. Enseña programas, los programas de televisión, que era lo que les gustaba, que música bailan. Bueno, digamos que nos envuelve como en todos los sentidos, la cocina, la música que va sonando, los colores, las relaciones. Cuenta también sobre la cultura, cuenta por qué ellos no necesitan psicólogo, porque entre ellos mismos se conversan. Cuenta cómo los niños los cuidan entre todos, no hay que, digamos, no es esa responsabilidad tan grande solo para la mamá, sino toda la comunidad está cuidando a los niños. Se pela el plátano maduro y se machaca muy bien. Las africanas o los africanos, los que estén preparando la receta, usan unos morteros de madera muy bonitos que tienen ellos, con los que hacen también otro plato que se llama el fufú, en el que machacan yuca con plátano y quedan como unas bolitas que la comen con lo que ellos llaman sopa ligera. Se le agrega la cebolla morada, el pimentón picante o la cayena, la sal, yo le agregué pimienta, pero esto es opcional, no está en la receta original. Se le agrega la cucharada de harina de trigo con la cucharadita de polvo de hornear, la cucharada de masa de maíz para arepas y se mezcla bien. Y con la mano o con dos cucharas se arman los buñuelitos y se ponen a freír. Por cada tanda es bueno no poner muchos, muchos buñuelos porque se enfría el aceite, entonces se encaparían, quedarían grasosos. Con tres para ese tamaño de sartén, con tres que ponga es suficiente. Los claclos deben quedar así bien doraditos. Cuando están por ambos lados de ese color, ya están listos. Quedaron tan deliciosos que esos fueron los únicos que sobrevivieron para la foto. Les recomiendo mucho leerse el libro de África de Diana Uribe, sobre todo por la música. Tiene, hace una mezcla entre la cultura y la música, va contando la historia a través de la música de una manera maravillosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.